¿Cómo digitalizar una cinta de VHS o MiniDB en Mac? Antes de iniciar, es necesario tener conectado su reproductor de VHS al computador, con un adaptador de USB de captura de audio y video, o su cámara MiniDB con un cable FireWire. Una vez listo el medio que desea para la captura, abriremos el programa iMovie. Damos clic en el botón con el ícono de una cámara para iniciar la captura. De este lado se encuentran las opciones de automático y manual. La opción de automático rebobina la cinta y graba de inicio a fin. La opción manual deja capturar secciones de video. Para este proyecto dejaremos la segunda opción. Ya estando preparado el punto de partida, iniciamos la captura dando clic en el botón Import. Nos despliega una ventana. Nos indica el espacio libre. Es importante tener suficiente espacio para guardar los clips de video que se desean capturar. Seleccionamos Create New Event. Asignamos un nombre. Para continuar, damos clic en Import. Ya que hayamos importado el video, damos clic en el botón Stop. Para capturar otro video, seguimos el mismo procedimiento. Con los controles podemos localizar el clip que se desea capturar. Una vez seleccionado, damos clic en el botón Import. Podemos seguir capturando en el mismo evento o crear otro. En este caso crearemos otro. Ya que se hayan capturado los videos seleccionados, damos clic en Done. Regresamos a la ventana principal de iMovie. Aquí editaremos los clips capturados. En la pestaña de Event Library podemos encontrar los eventos. Seleccione el evento que quiera editar. Dando clic y arrastrando en el video. Podemos seleccionar solo una parte de este. Damos clic y arrastramos a la ventana superior. A uno de los recuadros que se muestran con contorno de línea punteada. Escogemos otro evento. Lo seleccionamos y arrastramos a la parte superior de la pantalla para añadirlo al primer clip. Para agregar un título al video, dar clic en el botón con el icono T. Damos clic y lo arrastramos a la parte del video seleccionado. Podemos seleccionar el fondo del título. Para cambiar el texto, damos clic en el recuadro azul que se crea arriba del video. En la previsualización, damos clic y cambiamos. En este caso, título y subtítulo. A un lado del botón de título se encuentra el de transiciones. Seleccionamos una y la arrastramos a la ventana de edición. Si desea aumentar o disminuir el tiempo del título, dé clic en un extremo y arrastre. Añadiremos otra disolvencia. Entre video y video para que el corte no sea tan abrupto. Hay una extensa variedad de transiciones a elegir. Pasando el cursor sobre las pequeñas pantallas se previsualizan. Agregaremos un texto final para los créditos, agradecimientos, etc. Cambiamos el texto. Si es necesario, se puede extender el tiempo dando clic en el engrane azul. Se despliega un menú. Damos clic en Clip Adjustment. Ya editado el video, nos vamos al menú Share. Damos clic en Export Movie. En esta ventana, nombramos el video final y seleccionamos el tamaño del mismo. Lo dejamos en Large. Damos clic en Export. Al finalizar el proceso, minimizamos la ventana. Abrimos el video y lo revisamos de principio a fin. Una vez listo, maximizamos el iMovie y lo cerramos. El proyecto se guarda automáticamente en versiones recientes del programa. El equipo de diseño multimedia de EYM agradece su atención.